Muy buenas amigos y amigas del canal. Araceli Arámbula se ría carcajadas de la relación de Paloma Cuevas con Luis Miguel, hacen una linda pareja. La batalla que mantiene el cantante Luis Miguel con su ex no cesa. El novio de Paloma Cuevas ha sido señalado por Araceli Arámbula, la madre de los hijos del cantante, que ahora se defiende después de ponerse en duda los motivos por los que ha interpuesto una denuncia al Sol de México. Ahora que el artista mexicano está en plena gira, ha sido acusada de oportunista y de querer perjudicar al padre de sus hijos. Pero Araceli Arámbula dice que lo que se está hablando en estos últimos días es falso, y por eso ha querido saltarse la recomendación de no participar en los medios de comunicación para defender su nombre. Sin más preámbulos, desvelaba en Telecinco que ha intentado contactar con los abogados del cantante hasta en tres ocasiones, siendo esta última vez la única en la que lo ha conseguido. Defendía que ahora, mientras está de gira, es el único momento en que pueden ponerse manos a la obra. Reiteradas veces ha querido dejar claro que no pretende dañar la imagen pública de Luis Miguel, que ha tardado todo este tiempo en poner la denuncia por consideración hacia él y por evitar la situación actual. También ha querido aclarar que sus hijos no necesitan ese dinero, que simplemente están reclamando un derecho que ellos tienen. Esto no se trata ni de dinero ni de poder ni de dañar a nadie, defendía por teléfono en fiesta, el programa que presenta Emma García. No necesito ese dinero. En los últimos días de septiembre, el equipo de Luis Miguel ingresó la cantidad económica correspondiente a los 48 meses de deuda, algo que no se notificó a Araceli, recordando que sus hijos no necesitan ese dinero en su día a día y que ella goza de una buena economía. Ha aclarado que ese dinero es un fideicomiso para cuando sus hijos comiencen con los estudios superiores. Dejando de lado el tema económico, ha hablado de cómo ella no se ha negado nunca a que el cantante visitara a sus hijos. Incluso comentaba cómo él no se acercó a visitarlos durante su estancia en Acapulco en la época de COVID, cuando él se encontraba cerca de allí, y dice, ni siquiera les llamó por teléfono. En cuanto a la invitación de boda de Michele Salas, ha aclarado que sus hijos recibieron la invitación a finales de octubre, a tan solo unos días de la ceremonia. Al no tener a tiempo la firma del pasaporte de Luis Miguel, fue imposible que acudieran al enlace. Para terminar, preguntada sobre cómo ve el futuro de la relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas, se ha reído a carcajadas y ha comentado que le parece una linda pareja, y que tienen mucho en común el uno con el otro aunque la situación sentimental del cantante, no tiene nada que ver con la relación con sus hijos. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.